Los Movimas vivimos principalmente en la provincia de Yacuma, en el departamento del Beni. Nuestras comunidades más importantes son Santa Ana, Desengaño, Exaltación, Perú. En todas las comunidades somos cerca de 11.000 habitantes. Nuestro idioma es el Movima, que no se parece a ningún otro idioma. Como ya no lo hablamos mucho entre nosotros, se está perdiendo. Pero hacemos esfuerzo para que eso no suceda. En las escuelas de nuestras comunidades estamos enseñando Movima a los niños. Ellos tienen mucho interés por conocer más de nuestro idioma y nuestra cultura. Antes de la llegada de los españoles, nuestra gente habitaba un territorio muy extenso, centrado en las confluencias de los ríos Rapulo y Yacuma. Compartíamos este espacio con otros grupos, como los Mojeños. A partir del siglo XVII, los curas jesuitas empezaron a instalar misiones en la región. En esa época, éramos casi 20.000 Movimas y vivíamos en pequeñas poblaciones esparcidas en el monte y las pampas. La primera misión a la que nos llevaron fue la de exaltación. En esta misión también vivían los cayubabas. Después de un tiempo, los jesuitas fundaron la misión de San Lorenzo. Nosotros no aceptamos vivir ahí, porque preferíamos seguir en el monte, donde cazábamos, pescábamos y recolectábamos. Nuestra negativa a vivir en San Lorenzo y el abandono de la misión por parte de los curas hizo que luego se repundara en otro lugar con el nombre de Misión Santa Ana, que hoy en día es la capital de la provincia Yacuma. Antes vivíamos en pequeños grupos que se conformaban por lazos familiares. En las comunidades teníamos un líder, el Enona, actualmente lo conocemos como Cacique. Pues que no se pierda eso, siempre nosotros hablamos el idioma movima. Nosotros hablamos, toditos sabemos y cuando hay a veces reunión hay que hablar. El que es del sector indígena tiene que dirigir sus palabras en el idioma movima. Con eso se caracteriza también el del cabildo indígena. Recientemente conformamos el Consejo de Ancianos Hablantes, que está conformado por los movimas mayores, quienes conocen más sobre los antepasados y nuestra cultura. Ellos son los encargados de cuidar que no perdamos nuestra tradición. Hemos fundado la subcentral del pueblo indígena Movima, que es la organización que nos representa y se encarga de velar por nuestros intereses frente al Estado. Nadie es analfabeto y como todos somos analfabetos, porque lo que yo conozco, el doctor no lo conoce. Y lo que el doctor conoce, yo no lo conozco. Así que nadie le pega ser analfabeto y nadie le pega ser profesional. Ahora lo que nos queda a nosotros, el cambio, el gran cambio que tenemos, es más bien coordinar, coordinar la profesionalización con la otra profesionalización natural. Nuestro pueblo vivía en las márgenes de los ríos, por lo que nuestros antepasados se dedicaron sobre todo a la pesca. Pescábamos con arco y flecha, que fabricábamos con madera de vi y chonta. O también hacíamos atajado en los ríos y laguna, cuando pescábamos entre toda la comunidad para acorralar a los peces. Otra de las actividades que realizábamos eran la caza y la recolección. Hoy en día nos dedicamos principalmente a la agricultura, a pequeña escala. En nuestros chacos cultivamos arroz, maíz, frijol y yuca. Cuando cultivamos yuca, una parte la pelamos, la rallamos, la fermentamos, la secamos al sol, la molemos, la tostamos. Esto se conoce como chivé, producto por el que somos reconocidos en muchos lugares, en las pocas ocasiones en que logramos cultivar más de lo que necesitamos, vendemos el excedente en los poblados cercanos o en las estancias. La pesca sigue siendo importante para nuestra economía. Ya no recolectamos tanto como antes, pues ahora compramos muchos objetos que antes confeccionábamos nosotros mismos. No obstante, aún sacamos totora de los curichis para fabricar algunos utensilios como canasto, estera. Bueno, yo le pido nomás a Dios y al dueño que vive en el agua también, que aparte la fiera, los bichos que hay, porque uno no es por coraje que se champa un pozo o un curichis, porque uno necesita esa totora que hay, por eso por fuerza uno tiene que champarse, arrancar, nada más eso es. Y vengo y arranco siempre, me champo en los pozos y no me pasa nada, por suerte. También usamos algunas plantas, raíces, para curarnos de enfermedades. Chocalipto, cuando los chicos están con tos, uno coge la hoja, la raja, la echa, digamos, uno la hace así, así, y la echa a una taza, le echa agua caliente, lo dice uno a este, bueno, te voy a sacar una astilla, porque te voy a necesitar para remedio, para que lo cure a mi hijo, que está con diarrea, este es el cayú. El curi, motacú y bejuco nos sirven para construir nuestras casas. Otra actividad a la que nos dedicamos ahora, es cortar leña y acarrear arena. Estos dos productos los vendemos a las tejerías y construcciones de las poblaciones cercanas. Es difícil para nosotros seguir aprovechando los recursos naturales, como lo hacíamos antes. Ya que muchos hacendados dedican extensas zonas a la ganadería, y no tenemos acceso a todo el territorio, debido a las alambradas. Para poder cubrir nuestras necesidades, hemos comenzado a trabajar en las estancias, haciendas, como peones o vaqueros. Mantenemos algunos de los conocimientos tradicionales de nuestro pueblo. Celebramos el culto a los antepasados, a los dueños del monte, a los animales y a las plantas. Por ejemplo, cuando vamos a pescar o a cosechar, siempre hablamos antes con los espíritus del agua o la tierra, para avisarle que vamos a sacar pescado o que vamos a hacer chaco. De esta manera, ellos nos cuidan y nos dan buena pesca y cosecha. En nuestras comunidades tenemos chamanes, que son los que mantienen el contacto con los espíritus. logran este contacto a través de un rito realizado con hierbas, alcohol y tabaco. conocimientos que han adquirido mediante el aprendizaje.